Fernando Domínguez, alias Fermotos, primer Dakar, quinta etapa Dakar 2021. ¿Cómo va eso, Fernando? De momento bien, de momento va todo en orden. De momento quiere decir que siempre está esa intranquilidad, ¿no? Sí, sí, estoy acojonado, acojonado perdido, o sea, esto cada día es una lucha aquí bestial. Encima hoy tenemos las dos door closed, o como se llame, ¿no? Puertas cerradas, vamos a decirlo en español, que parece que nos vamos a entender mejor. ¿Qué son esas puertas cerradas? Eso dicen que hay dos pasos de dos kilómetros que si no has llegado a una hora te echan fuera directamente, con lo cual hay que apretar de salir ya, prácticamente. Así que bueno, no sé, llevo ritmo, creo que llegaré bien, pero las dunas se me ponen de corbata, no hay manera. ¿El qué, perdón? Las dunas no hay manera. Bueno, de momento estás aquí, ya has hecho dunas. Sí, ya he hecho, pero lo que hay aquí no tiene que ver con las dunas que hemos visto en otros sitios. ¿La moto es exigente también? La moto no puedo con ella, para subir tienes que ir muy arriba, si lleva los tanques llenos no hay quien la meta en ningún sitio, me puede, me puede. Bueno, pero se va a cuestionar de... Adaptarse poco a poco, ya me voy diciendo un poco con ella, pero me cuesta, me cuesta. ¿Te esperabas el Dakar como lo estás viviendo o no se puede hacer una idea hasta que está aquí? Yo pensaba que estaba bien, pero aquí voy en la parte de atrás y corre todo el mundo, o sea, bestial, bestial lo que corre. Pero todo el mundo, los últimos, aquí es una lucha, te paras un segundo a ver una viñeta y han pasado 10 personas, o sea, una locura. Es decir, no puedes, aquí aparte de tener técnica, orientación, resistencia, tienes que ir rápido, porque si no, no llegas, ¿no? El Dakar se te come. No, yo ya estoy comido y mira donde estoy, y vamos atrás, empiezan a pasar los coches y una vez que pasan los coches ya olvídate. Es vigilar atrás cuando vienen y mirar, mirar, mirar y quitarte del medio en cuanto puedas. ¿Qué le aconsejarías a una persona que no se dedicaste a un amateur como tú, que tú tienes mucha moto, te conocemos, eres una habitual de los enduos en España, de la moto en general. ¿Qué le aconsejarías a una persona que va a ser su primer Dakar, como tenemos amigos? Ahora mismo, que vendan las motos, que vendan las motos ahora mismo y que se pasen al ping-pong o otra cosa. Ahora mismo te lo digo sinceramente. No, es así, pero bueno, seguro que esta noche piensa de otra manera. El objetivo ahora, me imagino que es llegar a la etapa de descanso, ¿verdad? Mi objetivo es llegar a la tarde cada día, a la etapa de descanso, ya veremos. Echar el día y el día y el día, ¿por qué no? Y llegar a descansar, porque estoy doblado, estoy doblado. Fernando, pues no te preocupes, que seguro que vas a poder con el Dakar, es una prueba hecha a tu medida, los límites de las personas, de las máquinas se ponen. Ayer tuvimos el abandono por rotura de nuestro compañero Alessandre, una pena, pero bueno, al final la mecánica es la mecánica. Sí, eso es otra cosa que tenemos que vigilar todos los días, cuidar la moto, hay muchos agujeros, hay muchos sitios donde se puede quedar y luego muchos sitios de ir a fondo que yo no sé cómo aguantan los motores, no lo entiendo. O sea, ahora mismo yo soy mecánico y me estoy quedando alucinado. Seguro que aguantan los motores, seguro que aguantas tú día a día y nos vemos esta noche si Dios quiere. Venga, gracias. Fuerza. Fuerza. Fuerza.